¡Ahí va el giro y tiro de Rocky! ¡Ya! ¡Sí! ¡Oh, vaya! ¿Y qué tal tú, Marshall? Está bien. Aquí viene la... eh... ¡famosa clavada dálmata! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ten cuidado, dálmata distraído! Lo siento, alcalde Hamdinger. Ah, y yo no soy distraído. Lo sentimos. Solo estamos practicando básquetbol. ¿Se encuentra bien? ¡Solo un golpe en mi fondo nuboso! ¡Fondo nuboso! ¿Por qué este fondo nuboso? Buena broma. Sí, pues. Si sus cachorros necesitan clases, mi equipo de básquetbol invicto de fondo nuboso ayudará con gusto. Si su equipo de básquetbol jugara contra el nuestro, no seguirían invictos por mucho tiempo. ¡Ah, sí! Las bombas de fondo nuboso siempre están listas para un partido. ¡Traiga sus bombas, alcalde! ¡Veremos qué ciudad tiene el mejor equipo! ¡Hecho! ¡Hecho! ¡Oh, oh! Ahora, si me disculpa, mis bombas deben prepararse para este absurdo jueguito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero, alcaldesa, ¿no se le olvida algo? ¿Qué podría olvidar? Que Bahía Aventura no tiene equipo de básquetbol. ¿Ah, no? Pues eso es un... ¡Desastre! No podemos vencer a fondo nuboso si no tenemos un equipo de básquetbol. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Gracias por venir tan pronto, cachorros. Tenemos un... ¡Tenemos un enorme problema en las manos! ¡Un problema de pelota! La alcaldesa necesita un equipo que juegue básquetbol contra el equipo de fondo nuboso. Sí, el alcalde Humdinger cree que su equipo es indestructible. ¡Nos esforzaremos, alcaldesa! Bueno, jugadores, veamos su super espíritu deportivo en este espectáculo. ¡Rayos! ¡Ah! ¡Sigue así! ¡Rider, el mejor! ¡Sí! ¡Mía! ¡Lanza! ¡Lanza! Ya sabes qué hacer ahora. ¡Falta de fondo nuboso por forzar ese fracaso! ¡Oh, no, Marshall! Zuma y Rocky necesitan atención médica de urgencia. ¡Allá voy, Ryder! ¡Rayos X! No hay fracturas. Solo es una 15. Gracias, Marshall. ¡Venda! Me siento mejor, Marshall. Gracias. No hay problema, Rocky. Ahora, pongámosle hielo a tu cola, Zuma, para bajar la inflamación. Gracias. Supongo. Marshall, ¿quieres jugar? ¿Qué? ¿Yo? Te necesitamos. O si no, nos quedaremos sin jugadores. Eh, Ryder, ¿sabes? Soy algo torpe con la pelota. Pero queremos que juegues, Marshall. Sí. No nos importa si eres bueno. Eres parte del equipo. No hay juego difícil para un Pou Patrol. Marshall. ¡Marshall! 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 ¡Oh! ¡Wow! 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 ¿Eh? ¡Miren! ¡Hice una canasta! ¡Con mi cuerpo! ¡Buen tiro, Marshall! ¡Nos hiciste ganar! ¡Perder contra unos cachorros! ¡Qué equipo! Si necesita algunas estrellas, ¡aúye por ayuda!